En realidad lo que me interesa el día de hoy es compartirles un poco mi experiencia con los niños y de cierta manera mi experiencia un poco más individual y pues enteramente significativa en tanto lo que fue una búsqueda, lo que empezó como una búsqueda de identidad respecto a lo que significa la educación en género. Este pues es el resultado que se hizo desde el trabajo de mi práctica docente, se realizó durante el año pasado, durante todo el año 2014, se realizó en el Instituto Pedagógico Nacional. Los chicos pues que me acompañaron, los estudiantes que me acompañaron en esta labor, son chicos entre 11 y 12 años, están en sexto grado y pues el trabajo se realizó desde el área de lengua castellana, pues que es el énfasis que tomé para realizar mi trabajo de tesis. Bien, en el documento, bueno, básicamente lo que se construye, en lo que se construye pues esta ponencia es en la propuesta didáctica que se diseñó a raíz de una serie de eventos individuales y una serie de eventos que identifique en los chicos y a partir de eso pues diseñé una propuesta didáctica que pudiera de algún modo incitar la pregunta por la educación en género en los chicos. Digamos que si considero que en muchas ocasiones, todo el tiempo estamos como reproduciendo esquemas que naturalizamos, entonces que el objetivo de esto era dejar de naturalizar ese tipo de esquemas que reproducimos y que los niños se cuestionaran, indagaran y llegaran hasta ser críticos frente a esas, digamos, posturas naturalizadas. Bien, el interrogante principal que se diseñó, bueno, primero les quiero contar un poquito más o menos de dónde surge la idea, como les cuento pues yo soy egresada de inglés y francés de la Universidad Pedagógica, entonces digamos que este tema si bien se toca en algunos espacios, no es la base, no es el centro y tampoco es pues el objetivo final de la licenciatura, entonces digamos que eso ya suponía un problema, en tanto pues era mi necesidad, digámoslo de manera personal, pero no lo podía de pronto adaptar a los requerimientos de la licenciatura. Entonces, bueno, en el proceso de observación que se hizo en el año 2013 ya, en el segundo periodo, en una de las clases de observación, no sé si alguno de mis compañeros que se encuentre en observación ya, pueda sentirse identificado, pues realmente uno se siente un poco perdido muchas veces, porque uno no sabe qué hacer, digamos, ha sido como un recorrido de muchos temas, de muchas cosas y tú dices, bueno, ahora que investigo con estos chicos, bien, entonces eme ahí en el colegio pues viendo a los chicos en una clase de castellano, cuando pues sucedió que un niño de 11 años, repito, le levantó la falda a la compañera que estaba enfrente, entonces la niña pues inmediatamente se sonrojó y se dio cuenta que yo la había visto, yo estaba sentada como en la parte de atrás del salón, entonces la niña como que se sintió muy avergonzada, pero lo que logré evidenciar era que la pena de ella como que iba más hacia el hecho de que yo la hubiera visto, digamos se sentía de algún modo culpable por eso que le había sucedido. Entonces, desde ahí surge mi interrogante, decir, bueno, porque es que esta niña se siente de ese modo, ¿cierto? Si al final pues no estaba haciendo nada. Entonces, entonces desde ahí surge el interrogante y entonces es como, de qué manera la implementación de una propuesta didáctica basada en la interpretación de distintos formatos textuales permite ampliar las concepciones de género de los estudiantes del grado 602 del Instituto Pedagógico Nacional. Básicamente el interrogante pues se hace como un trabajo que va enfocado hacia la enseñanza del español como lengua materna, desde el español se toma entonces lo que es la interpretación textual que es uno de los elementos pues que considero son un poco más difíciles de trabajar en el aula y desde ahí pues se tomaban como tintes de educación en género. Digamos, no es una ponencia como tal que vaya hacia el género, es una ponencia en español que se hizo como con estos tintes. Esto también se quiso hacer en tanto considero que la enseñanza del español no se debe quedar en la mera, pues enseñanza a leer y escribir, que es lo que usualmente nosotros estamos acostumbrados, sino que yo decía bueno, leer y escribir para qué, a ti no te enseña a leer porque necesitas leer, punto, ya. No, sino que leer a ti te permite abrir mundos, abrir posibilidades, hacer una lectura del mundo que te rodea, hacer interpretación, entonces bajo esos parámetros es que se construye esta propuesta. Bien, desde el objetivo general básicamente es ampliar la interpretación textual de los chicos, como texto es importante identificar que como texto se entiende todo lo que es susceptible de ser leído y que se busca un nivel de interpretación que vaya más allá de los aspectos literales y que vaya como llegando casi a la aplicación en donde en una etapa aplicativa los chicos sean capaces de reproducir y de poner sus propias posturas frente a lo que lee, básicamente era desde el español y desde el género pues ampliar solo las concepciones que ellos tenían. Como les decía, mi idea inicial era que ellos ampliaran, ampliaran, que ellos se cuestionaran y desnaturalizaran como que hicieran una especie de procesos deconstructivos frente a lo que significa la educación en género y pues nuestras relaciones interpersonales. Desde el marco teórico pues básicamente tenemos lo que se concibe como lectura, lenguaje, digamos enfocándonos a la parte de educación en género, la idea era diseñar una especie de matriz que integrara la interpretación discursiva y que integrara también algunos conceptos de educación en género. Entonces se tomó de lo general a lo particular, se empezó con una unidad de belleza, por así decirlo, la unidad en donde los chicos pudieran tener la posibilidad de cuestionarse sobre su identidad, de cuestionarse sobre algunos estigmas, algunos estereotipos, de reconocerse consigo mismo y con su cuerpo. Después de esto entonces ya pasaba a una identificación de división sexual del trabajo, de roles de género y para terminar pues con lo que son los procesos de discriminación, pues que pronto algunos chicos habían evidenciado o este tipo de cosas. Bien, aquí entonces presentó las tres etapas del proyecto, la etapa de sensibilización que era pues la idea de generar como la inquietud en los estudiantes a partir de la unidad de belleza y los estereotipos de belleza y se tomó pues desde la interpretación del género narrativo. Digamos que al principio una de las objeciones que tenía el trabajo era como de qué manera integrar estos dos elementos, ¿no? Muchos decían, no, pero es que te vas por un lado de género y por el otro lado de interpretación y crees que entonces estás haciendo dos trabajos a la par. Pero no, digamos que al final esto no resultó como un inconveniente, sino que de hecho fue como, de hecho un plus del trabajo, en tanto a través de los textos se lograba hacer esa interpretación que se quería desde el género. Entonces, trabajar por ejemplo género narrativo fue uno de los aspectos más importantes y como más detonantes desde los cuentos que se le presentan a los estudiantes, desde las aulas y demás. La segunda fase, entra ya a una fase de conceptualización en donde ya se le presentaban ciertos conceptos a los chicos. Es importante también aclarar que, digamos, tampoco para mí este tema es claro, aún no lo sigue siendo, empecé con una indagación al respecto que todavía pues intento seguir construyendo, entonces era como una búsqueda que hacía de manera individual y que iba y llevaba al aula para presentarle a los chicos, digamos, esas mismas inquietudes que me iban surgiendo a lo largo del camino. Entonces, el proceso de conceptualización no era tampoco una cosa como… no era como, toma, esto es género, esto es patriarcado, esto es feminismo y apréndetelo. No, sino era como intentar que ellos nombraran algunas de las prácticas que ya habían evidenciado en su entorno, era básicamente. Y finalmente, una unidad de aplicación que se abordó desde la discriminación. Entonces, ¿cómo es que los chicos después de esa interpretación, después de esa indagación, eran capaces de elaborar propuestas y eran capaces de analizar y criticar lo que sucedía? Bien, entonces, tenemos nuevamente en la parte superior las tres categorías, belleza, roles de género y discriminación. En tanto, el concepto de belleza, entonces tenemos una apreciación histórico-cultural, digamos que esto me ayudó mucho a romper los esquemas que tenían los chicos. Bueno, creo que debía haber empezado por el hecho de la manera como se sistematizó los datos. Entonces, se hizo al inicio del trabajo una prueba diagnóstica, tanto de interpretación como de concepciones, que tenían los chicos en torno al género. Entonces, en esta prueba diagnóstica, en lo que es el aspecto de la belleza, pues ellos muy naturales decían, es que una chica para ser bonita, tiene que ser rubia, voluptuosa, de ojos azules, tiene que parecerse a tal modelo, pero digamos como con todos estos estereotipos que eran naturales para ellos, digamos que no los pensaban, simplemente los tenían como ya, como presuposiciones de algún modo. Después de abordar el concepto de belleza de una manera general, histórica y cultural, entonces intentaba llegar, era ya una construcción del autoconcepto de belleza y a la relación que ellos tenían consigo mismos. En cuanto a roles de género, tenemos de nuevo las preconcepciones, que los hombres son buenos para esto y las mujeres son buenas para ello. Entonces, es como esa sectorización de todas las esferas de la vida social, en donde la mujer se queda en la casa y el hombre es el que sale a trabajar. Y como todas estas concepciones que aunque nosotros creeríamos, hemos ya acabado, pues digamos que evidentemente para los niños sigue siendo un estigma que se repite y creo que en las escuelas, eso es lo que más me preocupaba, que seguimos repitiendo como todos esos estigmas, esos, digamos, bueno, esos conceptos. Y finalmente, el hecho de la discriminación a raíz de la visión sexual del trabajo. Bien, entonces les decía, los chicos básicamente después del trabajo que se hizo, el trabajo se hizo a partir de la deconstrucción de dichos conceptos, ellos identificaban los conceptos que tenían, yo les presentaba material que encontraba, videos, canciones, a partir de preguntas de interpretación, entonces los chicos ya después generaban otro tipo de interpretación y lograban llegar a la deconstrucción del concepto que se tenía en un inicio. Entonces, ya tenemos conceptos no como de un estereotipo marcado que diga que una mujer o un hombre tiene que tener determinadas cualidades físicas de un modelo o demás para tener esa cualidad de belleza, sino que los chicos empiezan como a expresar de otra manera este concepto. Tenemos algunas de las respuestas de los estudiantes. Lo que hace alguien bonito es la cultura, la forma de pensar, entonces ya se reconoce la belleza como no algo que está estático y que siempre ha sido igual y como con un canon que tienes que cumplir, sino como algo que responde a la cultura, que responde al tiempo. En cuanto al proceso de conceptualización, los chicos se apropiaron muy bien de los conceptos, empezaron a hablar ya de qué era patriarcado, empezaron a identificar las prácticas que ellos consideraban de patriarcado dentro de sus casas, dentro de sus mismos compañeros, dentro del colegio, entonces decían, no, cuando mi papá hace tal cosa, cuando en el comercial hacen tal cosa. De hecho tuvimos una experiencia en la que ellos hacían análisis de comerciales de televisión, entonces era como, ¿por qué las mujeres son las que siempre salen en los programas de detergentes y de productos de acero? Entonces empezaron como a cuestionar todo este tipo de cosas y a partir de la conceptualización pues les era como más fácil nombrar eso que ellos ya habían experimentado. No sé si alcancen a leer el texto de este costado, la desigualdad de género es una problemática con la que vivimos, entonces ya lo identifican como una problemática, ya no es un aspecto que naturalizan, que las mujeres son así porque así han nacido siempre, sino que ya entienden y empiezan a identificar y a diferenciar, por ejemplo el hecho de que una cosa es sexo y otra cosa es género, empiezan como a apropiarse todos estos conceptos y mejor aún pues a expresarlos de manera escrita en todos los trabajos que se les proponían. Bueno, básicamente las conclusiones, las imágenes corresponden a un taller que se hizo en donde bueno, hicimos como una especie de representación teatral, para las mujeres era muy fácil de pronto adoptar un rol masculino, vestirse de hombre, ponerse una gorra, un pantalón, no tenían ningún problema con ello, pero los hombres se encontraban un problema con ello, entonces como, ay no profe, pero yo que me voy a vestir de niña, o cuando yo por ejemplo hablábamos de la etapa de belleza, entonces no, yo como voy a decir que un hombre es lindo, no es que yo no soy gay, o cosas de estas eran las que afirmaban los niños, entonces al final pues vemos como se intenta de algún modo romper ese esquema, y ya los niños decían, no es que mi compañero siendo hombre igual que yo, es lindo porque es cachetón, porque me gustan los crespitos que tiene, bueno, por otras cualidades que ya intentaba pues hacer una ruptura con lo que se había, digamos, evidenciado al inicio. Y pues evidentemente se hace un trabajo de argumentación, un trabajo de escritura y de interpretación, en todo entorno pues a la problemática de género.